Pues dicen que no lo hicieron a propósito, lo hicieron todo a propósito. Todo lo hacen a propósito. No sé si las cosas perderán su brillo, pero vos estás deslucida. Y es evidente que hacen todo a propósito. No te gastes. Ah, sí, qué graciosos que son. Lo es más ella, mirá. Uy, sí, me cagué de risa, no sabés. Qué graciosa que sos. Bueno, Aníbal. Hacete amigo del juez, decían, y te citaban a vos en Nacional y Rock Radio.